Hola, estamos de nuevo aquí junto a Muki Tenenbaum, a la distancia, acompañando no solamente este intento de asomarnos a su filosofía, a su salud, a su doctrina desilusionista, sino, aparte, en estos videos un poquito más largos que estamos haciendo, intentar un comentario desde el punto de vista de su pensamiento de cosas que van ocurriendo, no al filo de la actualidad, no a medida que se publican las noticias, pero cerca de lo que va pasando a medida que se desarrolla esta pandemia de coronavirus. Estamos ya entrados en agosto del 2020, con muchas regiones asomándose a lo que podría ser una segunda ola, según dicen, con otras todavía en la primera vuelta de cuarentenas y lockdowns. Y estamos observando una dificultad que Muki va a comentar desde un punto de vista filosófico, pero que parece que es para todos evidente, al menos como aparece en la prensa, que es la dificultad para lidiar con las abstracciones que el virus supone. Una de ellas, muy fundamental, muy básica, es que los efectos de un contagio se dilatan en el tiempo. Y el contacto de hoy se traduce en una propagación de la enfermedad, pero al cabo de dos semanas, al cabo de 15 días. Y esto genera dificultades enormes para la comprensión de la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que Muki cree que puede explicar filosóficamente? Y vamos a ver si podemos encontrarle la vuelta. Bueno, encontrarle la vuelta, no sé, pero por lo menos intentar, ¿no? La interpretación. Mira, el problema son los famosos 14 días, ¿sí? Para recordarnos de qué se trata. Para nosotros, cualquier medida que tomemos hoy para paliar o mitigar o parar los efectos del coronavirus en la sociedad, es decir, bajar la cantidad de contagios, etc. Necesitamos, lo que hagamos hoy lo vamos a ver dentro de 14 días. Pero esto es importante que son 14 y no son 7 y no son 28. Es un número que tiene que ver con, por supuesto, la biología del virus y su huésped. Simplemente eso. Lo hemos escuchado centenas de veces, miles de veces. Uno debería decir que esto debería ser de los temas justamente más fáciles de entender, ¿sí? Es como decir, ¿dónde va la mascarilla? Y todos entendemos que tiene que ir sobre la nariz y la boca. Y algunos lo llevan acá, y otros lo llevan acá, y otros lo llevan acá, y otros lo llevan en bolsillo, y otros lo llevan, viste que ahora está de moda el estilo acá, tipo tatuaje, ¿no? La llevan acá colgada del antebrazo. Directamente, sí. Pero todos saben, ¿no? No costó tanto. Y la verdad es que yo creo que tiene que ver con el cine. Luego vamos a ir a analizar qué pasa. Pero en el cine, uno no ve 14 días. Y 14 días después apareció el zombi y se comió al vecino. Las películas de zombio, o las de, ¿cómo se llama? Las de vampiros. Que, por supuesto, son ficciones, y la gente sabe que son ficciones. Pero, por algún motivo, los tiempos en el cine, que si no te imaginas lo aburrido que es, pero viendo cómo pasa en 14 días en una película, en la que no pasa nada. Porque esto es lo importante, no pasa nada en esos 14 días. Es como si te pudieras ir a dormir y despertarte entre los 14 días, ese sería el resultado. Y es raro también, porque lo pensás y es... Justamente la gente hace dieta. La gente sabe que lo que vos hoy no comes, se va a ver, se va a poder ver, porque un día no va a alcanzar, vas a tener que hacer 10 días, y se va a acumular, y en 10 días vas a dar la acumulación. Pero esto no es una acumulación, por lo menos no es una acumulación que se ve. No es un cinturón, un agujerito que lo podés tirar para atrás, ¿sí? Lo digo yo porque he vivido el mundo de la dieta, es más de una vez, es más de una vez, seriamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, hay un video que está también en el canal este de YouTube, donde se habla, que es nuevo, se llama sobre la frescura del momento. ¿Qué es la frescura del momento? La frescura del momento es que cuando mirás afuera, lo que vos ves está fresco, está ahí. Es decir, si yo te digo, recordá lo que pasó ayer, la diferencia va a ser brutal. En cuanto, vos vas a poder evocar con detalles. Ayer yo fui, me subí al auto, me senté en el auto, busqué las llaves, prendí el tipo de arte, detalles y detalles y detalles y detalles. Pero desde el punto de vista del momento, el momento mismo tiene una frescura, tiene un grosor, decía el filósofo Bergson, que no tiene nada más. Y es la frescura del momento la que nos dicta cosas a nosotros. Somos animales, como animales hay solamente frescura del momento. No hay otra cosa. El animal no tiene futuro, el animal no tiene pasado, el animal tiene solamente aquí, ahora. Nosotros que tenemos abstracciones, podemos pensar en el futuro, podemos pensar en el pasado y podemos pensar en 14 días. Y lo que es interesante es que si yo te preguntara, ¿qué tienen en común 14 días y 14 máquinas de lavar ropa? Vos me dirías, nada fuera del número 14. Pero el número 14 no es nada. No es en común. Todavía no le puedo encontrar una relación entre 14 lavadoras de ropa y 14 días. O 14 paquetes de hilo dental. O conocer. O 14 amores. Es decir, el número 14 es nada. Es una forma de contar las cosas. Y no existe, no está. No hay número 14. No tenemos un número 14. Y el problema nuestro de lidiar con la abstracción sobre algo que es terriblemente material. El virus es lo más material que le ocurrió a toda la humanidad junta en mucho tiempo. Cuando hay un terremoto le ocurrió a un grupo. Cuando fue la bomba en Beirut le ocurrió a un grupo. A este nos pasa a todos. Y es siempre el mismo virus, es siempre lo mismo 14 días. Y la gente no puede entenderlo de los 14 días. Y te voy a dar un ejemplo que hablamos de la noticia. Hace 14 días, y yo creo que podemos verlo, lo mencioné, hubo una... Había muchísimas fiestas en Saint-Tropez, en Francia. Y decía el diario que aparentemente no es un problema estas fiestas, donde están los chicos, porque es afuera, porque no hay contagios. Yo lo leí y digo, pero las fiestas empezaron ahora. Bueno, pasaron 14 días y Saint-Tropez es uno de los focos ahora en Francia de contagio. Por supuesto, no debería sorprender a nadie. Estaban sorprendidos. Estaban sorprendidos porque no pueden contar hasta 14. ¿Viste los chicos cuando vos estás yendo en el auto, chicos chiquitos, y si ya llegamos, no, todavía nos faltan 120 kilómetros. ¿Ya llegamos? Ya llegamos. Parecen así. La gente, la sensación que me da, no todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente tiene un problema con ese número. Pero no solo con ese. Yo creo que si fueran 15 sería lo mismo. No, no es el tema de la sacralidad del número. ¿Qué opinás, Polencio? No, me quedé pensando en la metáfora cinematográfica que vos usás. Por algún momento cuando hay una escena, por algún motivo, cuando hay una escena en la que se desactiva una bomba, la bomba se desactiva cuando faltan uno o dos segundos para que estalle. Nunca se desactiva cuando faltan seis horas, veintitrés minutos y doce segundos para que estalle. La inminencia es un factor en todo esto y pensando en lo que vos enseñabas y también está disponible en otros videos, lo que vos enseñabas sobre misalgias, sobre la huida del sufrimiento y sobre todo y sobre todo en torno a las prioridades. Acá la inminencia tiene que ser un factor. Que yo me proteja de un daño que va a sobrevenir dentro de dos semanas es mucho más difícil desde un punto de vista misálgico que yo tome recaudos contra un daño que viene ya. Y vos me podés demostrar que el impacto de la COVID-19 sobre mi salud va a ser tan grande o mayor que el de una bicicleta que me está por atropellar. Pero yo hoy voy a responder mejor a la bicicleta cuya amenaza para mi salud es inmediata, es inminente que a la tos de esta persona que está al lado cuya amenaza para mi salud está diferida incluso dos semanas o más porque allí empieza a cursar la enfermedad. Acá yo creo que esto nos devuelve a una discusión que es central en el recorrido que venimos haciendo que es cómo se ordenan las amenazas, cómo se ordenan las fuentes de sufrimiento y puede ser que el factor temporal sea decisivo en esto. Vos mencionaste lo de la tos ojalá hubiera sido tos porque con la tos uno podría es como un recuerdo es como te sonó la alarma no, no, no no es tos el señor está hablando el señor está hablando frente a vos y vos sabés tendrías que saber que unos pocos minutos con esa persona corre ese riesgo de informarte es más con uno es X riesgo con dos es más el doble y así si sumás la cantidad de gente pero esto por supuesto si no pueden hacer la cuenta en 14 días tampoco no pueden hacer la cuenta incremental hoy me vi con 4 personas mañana me vi con 15 si no me pasó nada con 4 porque a pesar no tengo más 14 días yo estuve estuve ahí yo tengo un amigo el cual es un hombre un hombre muy inteligente muy capaz pero él me decía pero yo estuve con tal y tal y tal que estuvo COVID y no me enfermé yo seguramente tengo anticuerpos por supuesto que se hizo el test de anticuerpos y no tiene ningún anticuerpo es decir otra vez te hemos hablado las veces anteriores sobre el tema del contagio ¿te acordás? es decir yo no sé quién me contagia no hay tal cosa yo no me voy a enterar dentro de 14 días voy a decir ah ¿era 14 días? sí tengo acá en la agenda a ver sí me encontré con tal y tal no no 14 13 12 16 el contagio no tiene una vez más los síntomas a veces aparecen desde 5 días y a veces aparecen después de 10 días y a veces no hay síntomas te digo más la gente dice ayer estuve con un amigo y me dice yo ya que tiene mi edad un hombre ya de los años 60 dice yo me estoy pudriendo yo me contagiaría y ya está porque así saco este tema encima y quedo y quedo inmune es una persona que sabe no es alguien que no sabe pero ¿de qué estás hablando? le digo primero que vos no sabés cuánto tiempo vas a quedar inmune segundo no sabés qué te va a pasar y tercero hay secuelas y él se quedó mirándome como si no lo supiera él lo supo él lo sabía pero acá tenés otro problema que hemos hablado en misangia y es tratar de elegir el sesgo de la confirmación tratar de elegir la realidad que más cómoda me es porque si no yo tengo que estar permanentemente en estado de intención no hemos hablado tengo que estar todo el tiempo intencionando este es el problema que tenemos permanentemente lo hemos hablado la semana pasada también y en otros momentos el estado de intención permanente es imposible la gente necesita sonambulear la gente necesita no pensar porque si no el nivel de estrés que se crea de estar todo el tiempo intencionable es inaguantable entonces la gente busca ver si hay alguna versión que les permita a ellos seguir sonambuleando y no es que quieren enfermarse no quieren enfermarse pero eso se le agrega y le dije esto a mi amigo ayer imagínate que vos estás enfermado imagínate que está todo bien pero vos contagiás a otros vos no te vas a dar cuenta que contagiaste a otros porque esta enfermedad que es tan especial no contagias cuando sos asintomático o presintomático simplemente podés contagiar a otros entonces él que es una persona muy religiosa se sintió mal si yo ya la culpa de haberlo pensado desde el punto de vista de él pero todo esto se arregla fácil sabiendo los términos los 14 días los estados no entienden 14 días lo que ellos mismos cuentan en España Madrid tenía que esperar 14 días porque era lo que tenía que esperar y a los dos dos días saltó todo ya está terminó ya vimos el resultado y qué pasó y ahora Madrid está en medio de un foco de un foco porque no se terminan las cosas porque las 14 días hay que respetarlos cuando Nueva Zelanda se declaró libre de COVID comunitario lo cual es verdad es cierto aparentemente esperó 28 días dos veces 14 supieron contar claro las sensaciones entre otras cosas yo no sé si te diste cuenta que tenemos un problema para contar parece como si tuvieramos un problema para contar cuando te dicen murieron 20.000 o 40.000 perdón no es muy difícil contar muertos es duro es por supuesto un momento difícil pero contar muertos es 1, 2, 3, 4 que yo sepa qué nos pasa entonces empiezan a explicarte que no saben y hay y hay un problema con todo esto del contar y la gente cree que si son 20.000 o 40.000 muertos son 14 días 28 o 6 es negociable es un tema abstracto el número es cierto un número es un concepto abstracto pero tiene un correlato en este caso físico-material se multiplica la dificultad si lo que vos decís es cierto porque no solamente tengo que lidiar con un sufrimiento que va a llegar 14 días después del momento en el cual yo tengo que protegerme para evitarlo sino que tal vez llegue 28 días después porque el sufrimiento no es mi enfermedad es el hecho de haberle transmitido yo la enfermedad que contraje a mi abuelo entonces se multiplica la extensión y encima está lo que vos decís que también es cierto que es que la amenaza de alguna manera es abstracta ella misma no es la abstracción de la matemática pero es la abstracción de la microbiología yo no veo venir el virus yo no percibo la inminencia del contagio entonces por todos lados es un juego en el cual individuos que estamos condicionados a responder amenazas inmediatas y perceptibles tenemos que empezar a responder a amenazas mediatas y encima imperceptibles yo no quiero excusar a nadie en todo esto pero me parece que desde un punto de vista antropológico la dificultad es enorme está muy en contra de lo que nos es habitual sí pero sí pero por otro lado debería haber sido más fácil es el tema central del mundo entero hoy de hecho cuando pasa algo pasó lo de Beirut duró 48 horas Beirut ya está en el lugar noveno en el diario pero aparte como es local porque además cuanto más cerca tengamos una noticia más nos toca si es el vecino que tuvo COVID wow es mucho más que un señor en Sri Lanka que tuvo COVID no importa si ese señor además como pasó en China que se hace negro se convirtió en negro o pasa alguna cosa rara pero sigue siendo el tipo el vecino tuyo y esto pasa a nivel de vecinos y aún así está todo el tiempo a las medias y aún así nos cuesta entender cinco o seis reglas pero es cierto también que los estados lo hemos hablado la semana pasada cuando hablamos de cultura pero en general los estados complicaron las cosas las complicaron los estados me refiero a los players porque no hay estado no hay un estado hay un señor que está trabajando ahí y que se le ocurrió una idea dice bueno uno dice que va a ser con más carilla ah sí sí pero cuando van en la calle no porque no tiene sentido solo cuando entran a un negocio ah pero ¿qué pasa si el negocio tiene más de 400 metros cuadrados? lo que estoy diciendo es son hechos hechos no necesita si mantiene dos metros de distancia y ahora el señor tiene que ser no solo microbiólogo tiene que ser agrimensor tiene que andar un coso midiendo dos metros y que no pero aparte todo el mundo tiene que hacer lo que quiere él porque como yo te recuerdo para poder mantenerte dos metros tendría que tener ojos en la nuca también y además una posible vía de escape entonces lo hablamos que al final les hicieron poner las máscaras pero hay millones de reglas lavarse las manos con jabón cantando cumpleaños feliz dos veces era innecesario todo eso para llenar todo todo ahora salieron las mascarillas entonces por supuesto hay bojones mascarillas y peores mascarillas para beneficio de nuestros de nuestros videntes probablemente las mascarillas la N95 que es la más segura pero de las de las otras la de tres la que tiene tres capas y es quirúrgica probablemente es la mejor si no tiene que elegir mascarilla pero por ejemplo se descubrió que la mascarilla que está hecha de de Polar de de Fleece en inglés se llama es peor que sin porque capta las gotitas que están andando por ahí que no te enteraría te doy un ejemplo entonces la gente se está volviendo loca entonces todas estas reglas y 14 días no tiene más entidad que ponerte la mascarilla arriba de la nariz la verdad que no pero son de las cosas se suman cada player se le ocurre una cosa nueva no no a la noche el ocio el ocio nocturno pero el otro día salió las 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 discotecas en andalucía tiene que cerrar hasta las 5 de la mañana porque si no después hay contagios porque vos sabés muy bien que hasta las 5 el virus está durmiendo y se despierta a las 5 para ir a trabajar pero claro pero entonces una persona viene y se ríe y es lógico que se ríe de eso y ahora porque 14 días es 14 días si no saben contar muertos porque no van a saber contar días lo que quiero decir es pero que es lo que atenta a nivel de esto la frescura del momento es eso que ahora podemos tocar que en algún lugar cuando uno ve un video se mete en la frescura del momento nosotros somos frescura de la persona que nos está viendo en este momento por supuesto varios días después o incluso una semana o un mes después somos parte de esa frescura pero es porque estamos prestando la atención y estamos viendo a la persona y hay una persona que me hace recordar a una persona a una persona física por supuesto no puede no me puede oler me puede oír me puede faltan pedazos pero en la frescura del momento ese señor me va me va me va a contagiar y además yo quiero caminar por la calle y no quiero pensar en eso todo el día no puedo no es que no quiero no puedo lo hemos hablado es imposible sonambulear es el estado natural el default de los seres humanos y no se puede sonambulear si uno no conoce las reglas de memoria de memoria muy bien trataremos de volver a sonambulear después de este ejercicio de intención entonces nosotros o nuestra audiencia todos todo lo posible seguimos la semana próxima gracias la semana próxima si te gustó el video dale like y suscríbete síguenos en facebook y en linkedin